Yana Chuchman está en Kiev nuevamente en contacto con nosotros desde allí. ¿Cómo estás, Yana? Muy buen día, buenas tardes acá. Los saludos desde Kiev, la capital de libertad mundial. Y mando saludos a todos los argentinos. Yana, te hago una consulta que tiene que ver con esta opacidad o esta confusión informativa que se ha generado en las últimas semanas, que entiendo también tiene que ver con cierta confidencialidad en el manejo de la información. ¿Se lanzó una contraofensiva ucraniana? La contraofensiva, según nuestros comandantes y nuestro presidente, está en curso, normal, y se van a enterar de todo más adelante. Pero está funcionando todo normalmente. El humor de todos los comandantes, como dijo el presidente, en una entrevista con los periodistas, está muy positiva. Y estamos trabajando para desocupar nuestra tierra de ocupante ruso. A ver, ¿qué saben ustedes o qué información tienen ya, a partir de la información que pueden recabar medios locales y con el trabajo en territorio, sobre lo que ha sucedido con la represa en Gersón? En la represa en Gersón había subido una detonación desde adentro, y esto ya se sabe, yo recién había escuchado los comentarios que no se sabe en total qué es lo que había pasado. Obvio que se sabe qué había pasado. Los rusos explotaron la represa, lo que se estaban preparando para esto, hace un tiempo, y Ucrania había anunciado que Rusia va a hacer este crimen, entre los crímenes otros que está haciendo todos los días, y en final la explotaron desde adentro, y para esto ya no tiene que haber ninguna duda, fue una detonación con mucho explosivo desde adentro, por eso también causó tantos daños, y la tragedia está ahora irreversible, la tragedia humana, la tragedia ecológica, la tragedia tecnogénica, nuestro presidente y el gobierno ucraniano están muy ofendidos por la reacción no justa y no suficiente de organizaciones internacionales, y lo están criticando en todos los medios, porque es una catástrofe no solo nuestra, es una catástrofe a un nivel mundial que está pasando ahora. Por ejemplo... Un ecocidio, ¿no? Es un ecocidio, es un genocidio, hay una parte que tal vez de otro lado del mundo no se habla tanto de la gente que están evacuando, porque están mostrando la foto y video evacuación de las personas, de los animales. Hay una parte de estas regiones que está controlado por Rusia y no están evacuando las personas y no dejan a los voluntarios desde el lado ucraniano, que está bajo control de Ucrania, tampoco dejan evacuar la gente. Ayer hubo un montón de tiroteos, había un montón de heridos, no dejan evacuar la gente. Había más o menos 3.000 personas que están evacuados. Son 47 pueblos los que están bajo de agua y entre esos 47, 14 pueblos son los pueblos que están bajo control de Rusia. Entonces, no podemos hacer nada en ese territorio y ellos mismos no ayudan tampoco, porque están todo el tiempo tirando los cohetes y disparando a las personas, matando a los voluntarios. Bueno, es muy pero muy triste verlo. En este caso, las imágenes que llegan, como bien decís vos, tienen que ver con los rescates de animales, pero también tenemos información sobre las miles de personas evacuadas. Y por supuesto, un punto ciego para todos nosotros, ¿qué está sucediendo en los territorios ocupados por Rusia? Esto que nos contabas vos. ¿Qué pasa con la población ucraniana que está tomada en territorio ocupado? Exactamente. Algunas personas que se pudieron evacuar, por ejemplo, había un caso en estos días, seguro que lo vieron por las redes, en una casa, en el techo, una mujer pidiendo con dos niños ayuda. Y los soldados ucranianos lo vieron desde los drones y pudieron de alguna manera evacuar a esa familia. Después también hay personas que los evacúan, pueden llegar a ellos, pero no siempre, porque está totalmente bloqueado. Ellos no quieren respetar el corredor humanitario y de alguna manera sacar la gente que ya sin esto están sufriendo igual. Están sufriendo ahora por la catástrofe esta. Por otro lado, como había muchas municiones ahí, mucha técnica rusa, bueno, de los dos lados, hay muchas minas y es un territorio totalmente peligroso ahora, porque las minas están llevando las correas de agua. Y, por ejemplo, hoy había ya un video que las minas pueden llegar por el río, llegar hasta la orilla de Enodesa, de Mar Negro, que ahí están llegando los pedazos de techos, los pedazos de casas, hasta animales todavía vivos en un muy mal estado. Y la verdad es algo que toda la población mundial, todas las organizaciones que están a favor de economía, tienen que tener en cuenta y tienen que reaccionar de alguna manera más fuerte. y los gobiernos de los países que todavía no dijeron nada de una aclarada posición sobre la guerra de Ucrania, yo creo que en este momento tienen que ponerse de nuestro lado. Yana, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros desde KIV. Estaremos hablando, sin dudas, en los próximos días. Segundos finales para el cierre de tu conclusión. Andrey, ¿a qué tenemos que estar atentos en los próximos días, en semanas que han sido, en términos informativos, muy intensos en lo que refiere a la guerra? A ver, preparémonos para un mayor cauce de información, de imágenes, de videos viniendo del lado ruso que están tratando de aprovechar el vacío comunicativo ucraniano. Entonces, atentos a eso. Y el vacío comunicativo ucraniano también teniendo en cuenta como parte de la seguridad operacional de lo que mencionaba previamente la periodista. Las operaciones se están llevando adelante, pero se está tratando de resguardar la información sobre la misma. Entonces, se está cambiando muy fuertemente la dinámica de la comunicación sobre la guerra. Gracias por ver el video.